¡Suscríbete al canal! 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 a la mierda quien prendió fuego a todo esto es momento de usar mi metralleta este cuquillo esta mas fuerte que tu motosierra gorda me esta portando mas era catigada si le pigo a ese bidon de nafta exploto todo no me voy a morir no me la capitina boludo en mis tiempos el que usaba una motosierra era un hombre ahora por que la esta llevando a la mujer ah antes había un porte que dispara la lampara ok que era la lampara ahi eh por que hay que disparar esa lampara a esta que hay que disparar no entiendo por que eh por que hay que disparar la lampara hay un truco cual es el truco ah apenas entran mentira no hay ningún truco sos un mentiroso la gente como vos deberá ser castigada cuarto cuarto escometazo veni por que mierda ay un puto de lucha de bien esto a tu puta casa puta enfermo no 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 No, 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 puta A tu casa A tu puta casa Chao, a tu casa Oh, ya fue buena, eh Chao Chao, chao Hola, hasta nunca ¿Murieron? No, no murieron ¿Qué onda? ¿Le están leendo a la bomba? ¿Cierda? Bueno, es triste que hay que ocupar la doble de 40 ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¿Qué le pasa? Maté a una, boludo No hace falta matar a otra Son dos ¿Qué haces? Me piensan que me va a matar ¡Lion! ¿Sos modólico? Creo que sí No, sos modólico, Leon Leon Si sos modólico, sí, me lo F Buena patada Pero eso es algo medio machista de topar de Leon Yo le puedo pegar a una mujer, sí ¡Ah! ¡Oíste de una vez! No, murió ¿Murió? Uy ¡Ay, la puta que te parió! Me están violando Patada Patada ¿No murió? Murió No, qué viejo de mierda Patada No te lo agrandes, ¿eh? ¿Qué hago solos, peladín? Déjate, pelados por la creatina No, estoy feliz No Me está arcando Me tiene una fuerte Así aprende A respetar a los mayores Toma No, pero me mata, ¿eh? Me mata porque no tengo balas Me mata porque no tengo balas Murió Me van a transformar, pelotudo, Daniel Murió Definitivamente está a bordo No, ¿otro más? ¡Uy, qué viejo p***o! ¡Uy, qué buen tiro le pegué! ¡Ay, ni que aquí entro! La verdad que fue una pelea ultra violentada ¿Cómo está intoxicado? Y pues come mucha pija por día, mi amor Se come la mía Después va otro Y se descome esa Acá está ¡No, mi alojo! ¡No! Me había olvidado de Kratos ¿Qué hace el león? ¡Uh, altacodazo! Ni cuesta El león, ¿no? El león Papi tiene que pelear Puse los aldeanos Bueno, con gusto ¡Hala mierda! ¿Qué correr, Ashley? ¡Chop! Ashley, corre ¡Ah, de un tiro lo mataste! Ashley, corre más rápido Buena Buena Buena, buena, buena 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 Si hubiese barra Que me p***o Tío, así no p***o ¡No, explotaron en el puente! ¿Qué onda, mío? ¡Ah! ¿Dónde voy? No, sos una pelot*** Tiene que ser ruda No me jodas Ay, no Lo logramos ¿Qué pasa, Karatos? Es el alivio lo más fuerte De eso Voy a pelear contra él Uy, acá peleó contra el gordo este, boludo O sea, cien por cien Yo sabía, boludo Buena, leo Buena, Ashley Vas a ver a papá trabajar Vas a ver a papi trabajar Él es el aquí De violar a Ashley Pero él no sabe Que yo lo voy a hacer Realmente Tiene dos ojos Uno celeste y uno rojo ¿Qué te va a estar jodido, eh? Lo tengo en hardcore, acuérdense 우, no, 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 no Así que soy mexicano Méndez Yo soy Johnny García Un truco para ganarle rápido a este monstruo Me acuerdo que tenés que subir acá arriba Subís acá arriba Olé, mira que yo soy como Robin ¿A dónde querés ir? ¿A dónde? ¡Uy, estáis loco! ¿Lo vieron? A tu casa Olé ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Tomá, a tu casa En forma Ejerce ¿Qué es el juego? No lo gané todavía, gente Malo final supone que es Es más fácil que tu hermana Te llamás Méndez Te debería llamar, no sé Uy, me estoy quemando Sigo el coloteo ¿A dónde está? Lo dejé paralítico, Nash Ahí está Ah, está allá Ah, pero es un verga, boludo Ah, no es un verga, vale Lo doleré No Uh, es un pelotudo encima No solo es un verga, es un pelotudo Uh, amigo Me la repuso Vale Es un atacar, amigo Oiga Dale Mirad Ojo 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 que no tengo violado ahí Ahí, en ahí Al cospeito Como me gusta Ah, tengo bala de copita Soy un boludo Uh, me la repuso No 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 Todo porque Leon recarga Como si fuese mi abuela difunta Así recarga Mirad Yo te voy a mostrar Como el rubio venemista Petra Y Leon Scott Kennedy Le carga así, mirad Así, mirad Ponerle que este es la pistola Dale, amigo Así Así tenés que recargar rápido Amigo Te hacen un enfrentamiento ultra violento con Méndez Pelotudo ¿Por qué no está en difícil? Oh, la concha, su madre Total deal Ahí, 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 ahí Un rápido, rega, rega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, 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 oh Qué bien más sangre, oh, si es un enfermo. A tu casa. Mira, la clave, la clave, la clave. Nunca vivo, no sé si me he jugado a la grande. No, me lo pongo a ver si te vas solo, su pelotudo. Oh, te lo apagás a... No. ¿Ves cómo recarga? Más lento que el caracú es. Oh, para. A ver, a ver, a ver, a ver, que me pidiela. Me la re puso. Buena. Dale, agarraste las cosas que explotan. Uy, ¿qué le pasa? Es la cosa que explotan, dale. ¡Olé! ¿A dónde va? Yo soy como Robin, atlético. ¡No! Menos mal. Me voy a apurar un poquito Lo estás portando mal Serás castigada Acá Bajar Ay, el ojo, bien adentro Ah, eso católico Pará Pará, pedazo de nace Chupame la p*** Tengo muy poca vida Es hora de cargarme Uy, buena Buena, Tommy Opa Opa Tengo poca una vida Dale, enfermo Opa No ¿Qué está haciendo? Uh, lo maté Gran, que esa rayada me ganó un logro Era más fácil que tu hermano, literalmente Amigo, hay partes más difíciles del juego Uy, se le hacía el ojo Fue bastante fácil Ahí está la p*** Ni una llorita, eh No buscate si había un nal Ahora, dale Ah, pero no se la pelotuda, boludo Leo, león Régate Ya te No me digas ¿Qué te va a pasar? Miga, el ojo falso de Méndez Bien, bien Aquí estás Hacé un poco No hay nada para lutear, ¿no? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Comiste, puto Vamos Leo, más rápido Oni-chan ¿Qué significa Oni-chan en realidad? ¡De nada me dice! ¿Pero por qué no te vas a chupar una buena p... ¿Estás jodiendo? Ay, sí, ¿qué pasa? No pasa nada Tengo más balas Vino buscando cobre y encontré una buena paja Vale de río ¿Por qué no estoy jugando en chino? Porque soy Oni-chan Uh, acá vamos al castillo Vamos a empezar contra Sarasar ¿Vieron que todos los malos son como... ¿Y esto qué es? ¿Accesorio? ¿Vieron que... ¿Qué es esto? ¿Accesorio? ¿Eh? Ah, le podés cambiar el traje ¿Qué? ¿Gafas de sol? No mirá que tienen gafas de sol, Leon Me muero ¡No! ¡Me muero muerto! ¡Es un nerd! A ver, pará, ¿qué más tengo? Traje de Ashley Ninguno Accesorio de Ashley Uh, color de pelo rojo ¡Uy, coloradita! Como me gustan a mí ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde encuentro como... ¿Bajás? ¿Bajás? ¡Ya! ¡Odio que estoy contento, gilipollas! ¿Qué le voy a decir? No, estoy triste Nada más No, no 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 El castillo de Salazar Fin del capítulo Cuántos capítulos son? Son como 12 Capítulo 7 Soy Team Sangre Cheque, teto, pero grande 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 Soy Team Sangre, chiquitito pero grande Soy Team Sangre